Este es el casco de Fontán Y ahí está el puerto Que además esto también pertenece a Sada Fontán... no sé si... yo creo que ya es barrio Pero está pegado a Sada Es que también es del concello de Sada Pertenece a Sada ¡Qué bonito árbol! Y ahí están todas las gaviotas Dándose las buenas noches Aunque hoy es noche vieja así que... Hoy a celebrarlo a tope Bueno, creo que aquí ya me despido Porque me queda muy poca batería Bueno Os dejo con estas preciosas vistas Adiós Adiós Adiós